y representación de la sexagésima legislatura al Honorable Congreso del Estado de Guerrero, del Salón de Sesiones. 6. Intervención del Almirante Cuerpo General Diplomado Estado Mayor, Secretario de Marina. 7. Interpretación del himno a Guerrero. 8. El desahogo del punto número 2 del orden del día se designa en comisión de cortesía a los ciudadanos diputados y diputadas. Diputado Roger, y acompañen al interior de este recinto oficial al General de División Piloto Aviador Diplomado del Estado Mayor Aéreo, Comandante de la... ...General de División Piloto Aviador Diplomado del Estado Mayor Aéreo, Comandante de la Fuerza Aérea, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, ...representante del General de División Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional. Del doctor Salvador Rogelio Ortega Martínez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y de la magistrada Lambertina Gal. En desahogo del punto número 3 del orden del día solicito a los ciudadanos diputados y diputadas y al público asistente ponerse de pie. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Gracias. 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 Gracias.